Muy pronto las vas a conocer. Disculpa. Pero diga, ¿sí? No, sí. Ya como te pido perdón. Perdón, perdón, perdón. Me encantás. Lo sabí también. Pero quiero que hablemos de tu mujer. ¿Lo estás comiendo chiquita? Sí. Perdón. ¿Vos estás con estos tipos? No estoy con ningún tipo. ¿Por qué siempre tiene que haber un tipo? Yo me hice siete tratamientos para ver si podía tener un bebé con vos y nunca me quedé embarazada y ahora la tocás esta analfabeta y la embarazás. Cinco mujeres muy diferentes pero con algo en común. No son perfectas. Son guapas. ¡Qué desastre! Morirnos así. ¿Qué, sí? ¿Verdad? Morimos. Desde este lunes a las 23, nos vemos en el 7.